Nicobo de Panasonic, un robot para apoyo emocional. Los robots vulnerables son la nueva tendencia tecnológica enfocada en mejorar el bienestar emocional del usuario. Equipado con sensores y tecnología de reconocimiento de voz para comunicarse emocionalmente. Diseño atractivo, aspecto de peluche para establecer vínculos emocionales, ofreciendo ayuda en momentos de estrés, ansiedad o soledad. Redefiniendo la relación entre humanos y tecnología. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.